Estamos contigo, Botica y Perfumería de Arcángel, solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707, anótalo ahora, ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud Estamos en el segundo momento informativo, de inmediato nuestros titulares en el recuento de este momento Primer titular del día, desde la UGEL de Chincha, coordinan acciones de soporte emocional para instituciones educativas por parte del Hospital San José y la UGEL y también ver el tema del dengue Así es, vamos ahora con nuestro segundo titular Así es, se instaló la Mesa de Lucha de Prevención contra la Violencia hacia la Mujer en nuestra localidad Pero la ciudadanía pide que sean prácticos, que vayan a la praxis, mucha teoría, mucha reunión, más trabajo Es lo que pide la ciudadanía de Chincha Tercer titular, la institución educativa privada Ada Bayron realizó la entrega de mobiliarios educativos a las instituciones educativas quienes lo requieran de la provincia del sector estatal y ello se realizó por medio de la UGEL de Chincha Titular 4, hoy se dio inicio a la Semana del Empleo en el Distrito de Pueblo Nuevo Más de 40 empresas se congregaron en este evento para brindar puestos de trabajo a jóvenes chinchanos Titular 5, y sobre esta Semana del Empleo logramos entrevistar al Director Regional de la Promoción del Empleo de ICA Eduardo Alonso Bendezú También a la Jefa Zonal del Gobierno Regional, Cintia Garay y a las autoridades del Distrito de Pueblo Nuevo quienes participaron de esta semana del empleo que será hasta el día de mañana Bien amigos, fueron nuestros titulares Vamos a iniciar el desarrollo ya de este segundo bloque informativo y es que hoy se dio inicio a la Semana del Empleo en el Distrito de Pueblo Nuevo Vamos a ver parte de lo que fue este importante evento que busca que brindar trabajo a jóvenes chinchanos Buenos días también a los seguidores de la página oficial de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Hoy nos encontramos aquí, precisamente en este sector para realizar el lanzamiento importante dentro de las actividades con motivo de la Semana del Empleo que está promoviendo precisamente la Dirección Regional de Trabajo en coordinación con la Municipalidad justamente del Distrito de Pueblo Nuevo En tal sentido, hoy tenemos en la presencia del autor Daniel Martínez gerente de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo Un aplauso para él por favor que está, digamos, al frente de estas gestiones importantes en beneficio, no solamente de los jóvenes sino también de las personas que necesiten de una u otra manera un ingreso laboral puesto que se está ofertando para el día de hoy un aproximado de 1.500 puestos de trabajo dentro de todas las empresas que hoy están participando justamente en esta feria laboral También tenemos al Director Regional de Trabajo precisamente el Gobierno Regional de ICA el abogado Alfonso Venerzú Un aplauso para él por favor que está compartiendo no solamente en ver a los funcionarios sino él propiamente está participando justamente en este trabajo coordinado que se viene desarrollando justamente el día de hoy Muy bien Estamos también con la presencia de Cintia Veray Ella es representante precisamente de Cintia del Gobierno Regional Un aplauso para ella por favor que está compartiendo precisamente esta feria importante que estamos realizando en estos instantes Y a los funcionarios que están participando no solamente del Gobierno Regional de la Dirección Regional de Trabajo sino también de la propia Municipalidad Un aplauso para ellos porque son los articuladores justamente de este trabajo importante que desarrolla precisamente no lo que significan en favor precisamente de los jóvenes en el Distrito de Pornuevo y de la provincia de Chincha En primer término quiero dejar en uso de la palabra al Doctor Daniel Martínez en representación precisamente de la Municipalidad Italiana de Pornuevo Un aplauso para él por favor Muy buenos días a todos Señor Director Regional de Trabajo Representante de la Subregión de Chincha Funcionarios todos del Distrito de Pornuevo En esta mañana en representación del ingeniero William Sánchez Caguana que por motivo de trabajo el día de hoy nos encuentra en esta ciudad y estamos representando y vamos a darle la apertura a esta feria que viene dándose y agradecernos a todos los empresarios de Chincha de Pueblo Nuevo y de toda la región que están viniendo a ofrecer los trabajos a toda la población de Pueblo Nuevo y con esto damos por apertura esta feria y muchas gracias y hacemos un llamado a toda la población de Pueblo Nuevo para que puedan asistir y presentar su CV en los diferentes estales que le vamos a ofrecer los trabajos ya brindados por el Ministerio de Trabajo Muchas gracias Conversamos con el administrador de la Cámara de Comercio Chincha el señor Miguel Oneto el día de hoy participando en esta feria laboral en el Distrito de Pueblo Nuevo Así es un agradecimiento especial al nombre del doctor Eddie Rodríguez presidente de la Cámara Chinchana de Comercio a la Municipalidad de Pueblo Nuevo y al Ministerio de Trabajo que nos han convocado a la Cámara de Comercio para que podamos participar El día de hoy están realizando una charla informativa acá a las personas que vienen a consulta Exacto esto es netamente informativa estamos nosotros somos un grupo aproximadamente de 120 empresas entre empresas financieras empresas de educación agrícolas actualmente se siguen asociando a la Cámara de Comercio y los invitamos para que puedan participar así mismo los invitamos a esta feria laboral para que puedan conocer la Cámara de Comercio y así mismo nos puedan entregar su currículo en manera digital o físico Conversamos con la licenciada Victoria Marcos Zabat ella es jefe de empleabilidad del Tecnológico Chincha quienes el día de hoy también se hacen presente en esta feria laboral Así es el día de hoy gracias a la invitación del Ministerio de Trabajo y a la Municipalidad de Pueblo Nuevo nos hacemos presente en este evento importante para poder ofrecer nuestros servicios como institución pública el Tecnológico Chincha ofrece ocho carreras profesionales invitamos a la población Chinchana a que los jóvenes que están ya casi para egresar de las escuelas secundarias puedan ser parte también de nuestra institución Conversamos con la coordinadora admisión filial de Chincha de la Universidad de San Juan la señorita Maylin Canchari Quispe ellos también están participando en esta feria laboral que se realiza acá en el Distrito de Pueblo Nuevo Muchísimas gracias así es nosotros estamos aquí representando la Universidad Privada de San Juan Bautista como menciona la señorita en esta oportunidad poder ofertar nuestras carreras profesionales la Universidad Privada de San Juan Bautista cuenta con 14 carreras profesionales el cual eso está dividido en cuatro facultades en la Facultad de Ciencia de la Salud contamos con Medicina Humana Enfermería Estomatología Tecnología Médica en dos especialidades Terapia Física y Rehabilitación y lo que es Laboratorio Clínico en Atomía Patológica asimismo con Psicología Medicina Veterinaria y Zotecnia en la Facultad de Derecho contamos con la Carrera de Derecho y en la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas tenemos la Carrera de Administración de Negocios Contabilidad Turismo Hotelería y Gastronomía y nuestra última Facultad es de Ingeniería dentro de ello contamos con Ingeniería de Computación y Sistemas Ingeniería de Econología y Viticultura Ingeniería Civil e Ingeniería Agroindustrial asimismo invitarlos a participar de nuestro examen de primera oportunidad que se va a llevar a cabo este domingo 25 a las 3 de la tarde el examen es virtual y estamos lanzando promociones dentro de los beneficios tenemos un 50% de descuento en el derecho de inscripción un 50% de descuento en la matrícula un 5% de descuento en las pensiones adicional a ello si tienen la posibilidad de cancelar el ciclo completo un 10% de descuento y sobre el particular logramos conversar con el director regional de promoción del empleo de ICA doctor Eduardo Alonso Bendezú quien conversó con nuestro equipo de prensa ante todo muy buenos días a todos nuestros hermanos en la provincia de Chincha aquí del distrito de Pueblo Nuevo es así estamos aquí en el distrito promocionando 1500 puestos de trabajo en un trabajo coordinado con la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo que nos ha permitido estar aquí el día de hoy y dándole a todos nuestros hermanos de la provincia de Chincha la oportunidad de acceder a un puesto laboral este tipo de ferias que se ha realizado el día de hoy aquí en el distrito de Pueblo Nuevo ¿se va a realizar posteriormente en algún otro distrito en la provincia o solamente está programada una para hacer? este es el inicio este es el inicio del trabajo que se está realizando aquí en la provincia de Chincha el distrito de Pueblo Nuevo es el primer distrito que nos ha abierto las puertas para poder realizar este tipo de actividades estamos tocando la puerta de todas las comunas de la provincia de Chincha esperando que alguna de ellas nos permita así como Pueblo Nuevo poder llegar a su jurisdicción y poder acceder a estos servicios y que toda la gente del distrito pueda acceder a las intervenciones laborales que es muy importante es muy importante que las comunas se suman es por eso que desde aquí hago una invitación a todos los alcaldes distritales al alcalde provincial de Chincha que nos apoyen que nos ayuden a darle a toda la provincia de Chincha a todos nuestros hermanos chinchanos una oportunidad de acceder a un puesto laboral y que mejor que trabajando de la mano podríamos decir que en las coordinaciones que se han venido realizando ninguna otra autoridad ha querido de repente dar inicio a esa campaña y Pueblo Nuevo dijo pues sí vamos a empezar y es por ello que se ha realizado el día de hoy entonces tanto como menciona usted la convocatoria es para todas las autoridades que vengan a que tengan este tipo de comunicación tanto con el tema del trabajo aquí en Chincha ya que muchos de los ciudadanos necesitan y que también como autoridades puedan brindar un espacio para que este tipo de empleos sean conocidos y los jóvenes o personas puedan venir así es entendemos de que todos somos una gestión nueva entendemos también de que todas las municipalidades tienen una realidad diferente tal vez nosotros estamos esperando de que ellos un poquito más afiancen su tema administrativo dentro de sus comunas para que nos puedan apoyar y se puedan sumar a este trabajo yo creo que aquí Pueblo Nuevo está demostrando que el trabajo articulado sí funciona nosotros como estamentos públicos de gobierno local y gobierno regional tenemos que trabajar de la mano para el beneficio de la población nosotros estamos aquí gobernando para la gente y por la gente ellos tienen que beneficiarse del trabajo que nosotros tenemos que realizar es por eso que el día de hoy como director regional estoy aquí con toda la gente porque es el trabajo del funcionario caminar y estar con la gente para eso estamos ok importante ya saben todas las autoridades a poder realizar algún tipo de coordinación y sobre todo para el beneficio de nuestra población por otro lado esta feria se va a realizar el día de hoy y el día de mañana en qué horario y qué requisito tienen que traer las personas que quieran presentarse para un puesto de trabajo así es el día de hoy y mañana estamos aquí en el frontis de la municipalidad de Pueblo Nuevo desde las 9 hasta las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde lo único que tienen que traer es su CV impreso y su DNI físico para poder registrarlos y que puedan acceder a conocer los puestos laborales y por qué no ya trabajar empezar a trabajar desde el día de lunes que es lo que nosotros queremos una intermediación laboral rápida y con una inserción laboral adecuada que es lo importante sabemos de que salimos de una pandemia muchos hogares han sido golpeados y debilitados a nivel económico y también a nivel emocional con tantas pérdidas que muchos hemos sufrido y qué mejor que no dándole una oportunidad laboral que muchos necesitan podemos decir que ustedes como institución también van a hacer un seguimiento a todos los jóvenes que hoy se presenten pues a un puesto de trabajo y sobre todo para que dentro del puesto que se le ofrece se cumplan los beneficios dentro del trabajo de la dirección regional está el patrocinio legal gratuito nosotros a todos los trabajadores que sufren un maltrato por parte de sus empleadores nosotros le brindamos la asesoría si en caso va en un proceso judicial nosotros le llevamos el proceso judicial de manera gratuita estamos también después de las ferias laborales tratando de ver coordinar con las empresas saber qué trabajador sí se ha llegado o qué persona sí se ha llegado a incorporar a su empresa qué se necesita para que más personas puedan acceder a esas plazas y poder hacer más abiertas las convocatorias y que más personas tengan esa oportunidad si de repente una empresa oferta 10 puestos y han quedado vacantes 2 hay que ver por qué esos 2 han quedado vacantes y trabajar para que se ofertan 10 las 10 se puedan ocupar ok nuevamente la invitación para que todos nuestros jóvenes chinchanos puedan participar de esta feria laboral y acceder a un puesto de trabajo así es invito a todos nuestros hermanos de la provincia de Chincha a acercarse aquí al frontis de la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo para que conozcan todos los puestos laborales que están ofertando estas diversas empresas y puedan acceder a un puesto laboral adecuado para ustedes también estaban presentes las autoridades del gobierno regional de ICA la jefa zonal del gobierno regional en nuestra localidad la abogada Cintia Garay también dialogó con nuestra colaboradora reportera Katherine Hernández Muy buenos días agradecer por esta entrevista y estamos acá para poder darle respuesta a su pregunta El día de hoy y como lo ha mencionado el jefe zonal de la dirección de trabajo de ICA quien ha mencionado que el alcalde de Pueblo Nuevo ha sido el primero en poder responder a esta actividad para poder realizar aquí en el distrito la primera feria laboral es muy importante el trabajo en coordinación que se tiene con la región Sí, el ingeniero William Sánchez Caguana está bien comprometido en brindarle todo el apoyo a todos los jóvenes tanto en el aspecto laboral en la educación en la salud está su trabajo arduo de poder combatir el hambre la miseria que algunos sectores que están pasando en este año y a través también que han venido sufriendo de la pandemia y ahora con la malaria del dengue Claro, es importante sobre todo que como autoridades lleguen a este tipo de ferias laborales para que puedan ofertar puestos de trabajo ya que acá en la provincia de Chincha existen un montón de empresas y que puedan ofertar un puesto de trabajo sobre todo en el distrito de Pueblo Nuevo que es el más grande Sí, por eso agradecemos a toda la entidad pública que han venido que han asistido en esta feria y estamos también coordinando con los demás empresarios para que puedan brindar el trabajo a toda la población de Pueblo Nuevo Bueno, entonces la invitación para que puedan participar de esta feria que se realiza el día de hoy Sí, invitamos a toda la población de Pueblo Nuevo para que puedan asistir el día de hoy y el día de mañana porque hay varias empresas que están ofertando los trabajos para todos los jóvenes del distrito de Pueblo Nuevo Bueno, también las autoridades del distrito de Pueblo Nuevo se hicieron presentes el regidor Jean-Pierre Aburto de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo también conversó con nuestras cámaras Sí, pues hay que incentivar a la población la municipalidad con el Ministerio de Trabajo están dando oportunidades a la población de Chincha especialmente a la población de Pueblo Nuevo a los jóvenes para que obtengan un empleo entonces invitamos a todos a que puedan participar y estar siempre presente de la mano con las autoridades a fin de que todo lo que sea para desarrollo del pueblo tenemos que estar ahí Qué bueno su prefecta en otros temas ¿cómo se viene trabajando el tema de la inseguridad acá en el distrito? Bueno las autoridades estamos trabajando de la mano con respecto a la inseguridad no solamente con los patrullajes integrados estamos también trabajando con lo que son las rondas mixtas las juntas vecinales estamos saliendo constantemente en los patrullajes y trabajando con la población que también es nuestros aliados porque como todos sabemos seguridad ciudadana es tarea de todos y estamos involucrando tanto a la población como a todas las autoridades a fin de poder hacerle frente a la inseguridad que hoy estamos viviendo Dentro de estos trabajos que realizan para el beneficio de la población se viene también trabajando con la municipalidad provincial con la subprefectura provincial y la región sobre todo sabemos que Pueblo Nuevo es un distrito grande y necesita de repente un poquito más de apoyo en cuanto al tema de seguridad Por supuesto todos los trabajos se vienen haciendo en coordinación con las autoridades cada vez que se necesita apoyo se solicita el apoyo correspondiente nosotros si bien es cierto como autoridades autónomas en el distrito pero como trabajamos en conjunto en hermandad a fin de que la ayuda sea mayor llegue a mayores lugares es lo que se busca Ok su prefecta nuevamente la invitación para que de repente también las puedan visitar en su oficina alguna persona que tenga algún tipo de consulta o alguna Claro bueno se invita a la población de Pueblo Nuevo en la subprefectura la encargada de dar lo que es las garantías personales así como también garantías por violencia familiar con respecto a ello también venimos trabajando en eso con charlas también en los colegios aquí de la provincia para que poder erradicar la violencia que existe y decirle pues de que levanten su voz que no se callen ante la violencia estamos las autoridades para poderlos apoyar la subprefectura aquí en el distrito de Pueblo Nuevo está funcionando en Girón Sebastián Barranca sin número en el mercadillo de Pueblo Nuevo ahí nos ubica de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4 desde luego la primera autoridad del distrito de Pueblo Nuevo la subprefecta Rocío Yatacos hizo la invitación a toda la población a participar de esta feria laboral que busca generar puestos de trabajo mis amigos queremos agradecerles como cada día ahí aparece en pantallas el número del canal por favor anótelo y cualquier denuncia comunicado nosotros lo atenderemos vamos también a agradecer a nuestras redes sociales gracias por estar en nuestro Facebook Instagram esta es la invitación para que te unas a nuestra familia de Canal 60 Nuestras redes sociales de Chincha TV te esperan ubícanos en Facebook como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha y somos Chincha TV dos plataformas en Facebook donde puedes seguirnos y en Instagram ubícanos también como Chincha TV Canal 60 Cable Chincha Nuestras redes sociales Nuestras redes sociales en Facebook e Instagram están activados las 24 horas del día somos Chincha TV Canal 60 Cable Chincha y por supuesto en YouTube tenemos una gran plataforma donde podrás visualizar todo el trabajo que se hace en YouTube vamos a verlo Chincha TV presenta su canal de YouTube ingresa a nuestra plataforma y visualiza nuestros videos de nuestra programación Chincha TV buscanos así en YouTube ingresa ahora y suscríbete a nuestro canal de YouTube Chincha TV hacemos la diferencia ahora en YouTube siempre contigo Visual Creativa la Academia es una academia de oratoria que puedes estudiar niños jóvenes y adultos mejorar la comunicación desarrollar las capacidades comunicativas que es lo más importante ¿Dónde? con Visual Creativa la Academia Domina tu mente supera tus miedos taller de oratoria en Chincha aprenderás a prepararte para una presentación en público entonación de la voz postura podrás identificar tus muletillas y tics nerviosos además cómo persuadir al auditorio inicio del taller de oratoria en Chincha inicio inmediato ubícanos e inscríbete en calle Grau 547 primer piso Chincha alta informes al 985 354 696 y recuerda todo está en la mente tú tienes el control taller de oratoria en Chincha con Visual Creativa la Academia Mundo Bebé Chincha ahora tiene un nuevo local está ubicado con todos los productos para tu bebé en calle Benavides 319 y está Mundo Bebé Chincha en Mundo Bebé Chincha el lugar perfecto para el engreído de casa línea bebé mecedoras originales para tu bebé caminadores gimnasios accesorios en general y de todo para tu bebé en Chincha ubícanos ahora en nuestra nueva tienda Avenida Benavides 319 segundo piso Chincha alta nuestros productos son seguros e innovadores para niños ubíquenos en nuestro fanpage o al whatsapp 985 354 696 Mundo Bebé Chincha el lugar perfecto para el engreído de casa amigos no hay tiempo para más queremos agradecerles al nombre de todo el equipo de producción yo regreso el día de mañana cuídese mucho quédese disfrutando de nuestra variada programación permiso botica y perfumería de arcángel dedicados a tu salud servicio delivery gratis en Chincha quédate en casa te llevamos lo que necesites estamos contigo botica y perfumería de arcángel solicita tu pedido mediante el whatsapp 974 747653 o al 962 23 17 07 anótalo ahora ubícanos en plaza de armas 416 Chincha alta costado del poder judicial botica y perfumería de arcángel dedicados a tu salud un nú refreshed Wyatt 11 10 21 23 24 27 23 22 24 25 24